Ok señores, y con ustedes, compitiendo desde Huacuaitique, Cacerío, Los Quebrachos, Los Sánchez, ¡suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos con más música para que les siga bailando esta noche ¡Que viva como sería Elsie! ¡Que viva como sería Elsie! ¡Es que te van a vivir si yo supiendo que estoy enamorado! Quiero saber que el mundo se ha querido, el mundo se va a ser caro Porque a veces me va, no puedo, no me voy a amar el sol Y el mundo se ha querido, la gente se va a matar, se va a ser caro Devuelveme el amor, devuelveme el calor, devuelveme la vida Regresa con el amor, la alma del sol en el cuerpo perdida Y el mundo se ha querido, la gente se va a matar, se va a matar, se va a matar Devuelveme el calor, devuelveme el calor, devuelveme el calor, devuelveme la vida Regresa con el amor, la alma del sol en el cuerpo perdida Regresa con el amor, la alma del sol en el cuerpo perdida Y en tu casa, gracias, en tu casa no me quieren porque dicen que soy el wiseríngue de Los Sánchez Y esto que suena de la siguiente manera, el estilo de Los Sánchez, sí Y esto que suena de la siguiente manera, la gente se va a matar, 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 se va a matar Y la gente se imagina que somos pasteleros, que están equivocados Lo que pasa es que nos gusta divertirnos, que toda la fiesta llamamos la atención Lo que pasa es que nos gusta divertirnos, que toda la fiesta llamamos la atención Que vivamos Sánchez, que vivamos Sánchez, que vivamos Sánchez Y esto que suena de la siguiente manera, la gente se va a matar, 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 se va a matar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!